Yo sé que a Sony le encanta utilizar las uñas largas y eso, pero yo creo que ella no sabe lo que son realmente unas uñas largas. ¡Ay, mierda! ¡Mírense! ¡Está loco! ¿Por qué vienes? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga, con cadena! ¡No, cura, cura! ¡Ayúdenos! Al parecer no tienes tanta suerte con esta camisa. No, no. Creo que tienes competencia. Debe ser algún pretendiente. Este video llega a 150.000 likes. Vamos a retar a Jolio y Hernando, que son uñas así de largas. ¡Mía! ¡Mía, Mía! ¡Levántate, levántate! ¿Qué? Por favor, ayúdame a hacer el intro de coloridos, porfa, porfa, porfa. Eh, ok. A ver, a las tres. Uno, dos, tres. ¡Hola, coloridos! Sean todos bienvenidos. A un video divertido. ¡Llena de magia y color! Que te hace vibrar, somos almas coloridas. Co, 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 coloridas, coloridas son. Co, 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 coloridas, coloridas son. Uy, Javi, tienes que mejorar en el intro. Pero, pero, ¿por qué? ¿Qué haces aquí? ¿No entendí? Baby, es que ahorita estaba en la peluquería y sabiendo que una señora tiene unas uñas largas, o sea, como que se las estaban haciendo. Y dije, ¿por qué no aprovechamos el día de hoy que Lila está haciendo estos videos con Nando? Que nosotros estamos aquí en la casa y nos ponemos a hacer 24 horas teniendo uñas extralargas. ¡Ah! ¡Extraemos! Javi, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Mira, yo me acabo de poner hace poquito mis primeras uñas acrílicas y he sufrido un poco porque sí son bastante largas, pero yo sé que a Lila y a Sonny le encantan las uñas larguísimas. Espera, tú estás viendo cómo se nos ve la piel. Luis, sí. Baby, nos vemos espectacular. Bueno, el caso. ¿Te atreves a hacerlo conmigo? ¿Le decimos a las chicas? Sí, sí, sí. Yo creo que yo sí me atrevo. La que creo que no va a aceptar va a ser poli, pero no sé, amigo, yo me siento como extrema hoy. Así que vamos a hacerlo. ¿Y qué te parece si lo combinamos así como con retos? Sí, mira, el payaso nos va a ayudar a usar una ruleta y ahí vamos a tener atrevidos todos los retos. Entonces, comencemos a la una, a las dos y a las tres. Ustedes se están preguntando qué estamos haciendo en este momento. Pues en este momento vamos a poner a prueba qué tan extremas son las coloridas. Así es, mi Javi, se nos ocurrió una idea súper mega fabulosa que va a retar nuestra valentía. ¿Qué? ¿De qué hablas, amiga? Pues, yo sé que a Sony le encanta utilizar las uñas largas y eso, pero yo creo que ella no sabe lo que son realmente unas uñas largas. Ustedes piensan que yo no soy capaz, pero pensé con Javi que vamos a pasar 24 horas con uñas extra, 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 extra largas. ¿Estás lista, poli? Para nada. Esto para mí ya es demasiado largo. Ya me las quiero roncar. La paciencia es una virtud. ¿Y no deberíamos invitar a Lila? Lo que pasa es que Lila está pasando hoy 24 horas siendo novia de Nando. ¡Por fin! No, casi que no. ¿Qué es esto? Es un video. Yo no se los ojo a Javi. No sé si por Nando o por Lila. Bueno, déjalo ahora. ¿Quién presentó el video? El link está en la descripción. Por fin, el video más pedido de este canal. ¡Sí! ¿Cuál es por qué te quedaste mirando así para el empinito? ¿Ah? ¿Esto da miedo? Ay, no, es que se imaginan que Nando y Yolo tuvieran uñas también así extra largas. No, pero ellos no van a estar. No, yo sé que no van a estar, Javi, pero si este video llega a 150.000 likes, vamos a retar a Yolo y a Nando y a los uñas así de largas. ¿Deberíamos también la que usen tacones de una vez? Los transformamos en unas coloridas. Mmm, no lo sé. ¡Dalen mucho like! Nando y Yolo coloridos. Bueno, mis niñas, qué pena que las interrumpa, pero ya llegaron para hacernos las uñas. ¿Podemos ir, por favor? ¡Sí! Vamos. ¿Por qué siempre está regañadera con él? Amigos, estamos ya listos para comenzar con este video, pero antes le vamos a dar una bienvenida a dos reinas, a Oda y Leidy, que viven de parte de Passion Nails de Sim. Ellas van a ser las encargadas de hacer que esto se haga una realidad. Trae a unas expertas, chicas. Yo no les voy a traer a cualquier persona. Y ellas fueron tan lindas que nos van a hacer el unión con nuestros colores de pelo. Sí. Ajá, él se lo va a hacer negro porque él es un gato, ustedes saben. De verdad lo creo. Y ustedes se preguntarán, Poli, ¿no tenías un estique en la nariz? Y yo te voy a decir, sí, lo perdí. Me gusta tener las uñas negras. Comencemos. Hola, estamos en las 24 horas más extremo de la vida. Javier Ramírez, cuéntanos cómo te sientes. Me siento como en un video de la Rosalía, chicos. Oh my God. ¿Pero cómo se me ven? Churro, lindo, como siempre. Poli, ¿cómo te sientes? ¿Tú crees que yo puedo ir al baño con esto? Me encanta esta spa de uñas. ¿Tú cómo estás? Oh my God, qué nervios. Miren lo largas que son, pero me encantan porque son naranja, fluorescente. Me siento fabulosa. ¿Identificada? Sí. No teamos, no teamos, no teamos, no teamos, no teamos. Tienes que girar los armas, uñas así. Todos los niños. Mira, yo generalmente nunca respondo mal o coqueteo. Pero si te has mamado con esto, que va a la cuñada de alguien. ¡Giran a esa ruleta! Manejar a McDonald's No, yo no sé manejar Lo voy a hacer Javi y Mia Pan conmigo chicos, vean lo que yo puedo hacer Asco Qué asco de verdad Cayó a ponerse un vestido A ver, a ver Sonny y Paul Merecidísimo, merecidísimo Yo también tengo miedo Cayó jugar Jenga Oh my god No, eso sí es súper limpia Por favor, qué tan difícil puede ser Vamos con... Sonny y Paul No me lo esperaba Ahora tocó agarrar la mayor cantidad de moneda en el agua Yo lo quiero hacer porque yo soy bueno agarrando plata Por salir le toca a Mia y a Javi Bueno, pues ya se pone ya muchos retos Empecemos, Daddy, ¿cómo vente? Bueno, empecemos Vámonos pues Bienvenidos al primer reto Señores Ok, el reto consiste en esta piscina que tiene monedas ¿Están viendo acá? La vemos, la vemos Van a tener 30 segundos El que recoja más monedas entre Javi y Mia Que serán los participantes Y lo tendrá de Sonny este vasito Sí Y Paul Yo quiero decir... Espere, espere, espere ¿Es por cantidad de monedas o por lo que sumen? Porque si yo cojo 3 de mil Pues ya van No, cantidad de monedas No, que sumen las que son más caras Cantidad, cantidad Tengo listo el cronómetro Son 30 segundos Se lo damos en Tres, dos, uno Tiempo Ay, hue... Esa agua está muy fría Esa agua está demasiado fría Vamos, chicos Es cierto 10 segundos Tiempo Amigos, esta agua está demasiado fría Javier me ponía las manos encima de las mías Para que yo no agarrara nada Mentira Ok, vamos a contar primero a Javier Va Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dos días después Doce Trece Catorce ¿Qué? Quince ¿En qué momento cogí tanta plata? Pura trampa, pues Esto es trampa Vamos con la señorita mía Uno No, yo ni las cuente Dos Y tres ¡Ah! Lo siento Un aplauso de muñeca para mía El ganador de este primer reto es El señorita Mami ¡Ah, bien! Vamos con el próximo Bienvenidos al segundo reto, crack Las participantes serán en este caso La señorita Poli Y la señorita Sonia Gracias, seguidores Les puedo pedir un favor Que respeten por favor Cuando alguien gane Porque mía me ha seguido fastidiando Porque yo gane ¡Apúntalo con tu mamá! Ok, como ven Tenemos un jenga acá De uñas Jenga uñas, ¿no? La primera persona Que se le cae a toda la torre Pierde Ok Se la damos en Tres Dos Uno ¡Tiempo! ¿Qué es esto? Y me salió la uña por el otro lado Casi se mete ya por ahí Pero tienes que subirla Obvio ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, esto es lo que me preocupa! Listo Excelente Fuego limpio Turno de Poli Ay, no Se acabó Tres Nuestro team se llama Las Pabellonas de Caracas Ni siquiera es venezolano Ninguno Atrevido Nosotros nos llamamos la arepa de Sony ¡Ay, qué tal ese nombre! ¿Qué tal ese nombre? Es que la arepa de Sony Caro, por favor, enfócame esto Sí, va a ver Oye, ven ¡Ay! ¡Dios, rebancha! Bienvenidos al siguiente reto, cracks Bienvenides ¿Cuál es el siguiente reto? Bienvenides Bienvenidos Disculpen Ok, ¿está viendo este hermoso carro? ¿Te alquilé? Sí ¡Guau! ¡Me maté! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a matar! ¿Qué pasó? Me hechuzé Bueno, vas a tener que manejar con las uñas Este reto va a ser para Javier Y para Mia ¿Qué? ¿Por qué me van a poner a competir otra vez? ¡Contra Javier! ¡Copiádate, señor! Lo importante, chicas, es que vamos a ir A un lugar muy bien ¡Sorpresa! ¡Me gustan las sorpresas! Bueno, vamos, vamos, vamos Y la primera va a ser Javier que va a manejar la camiseta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! Amigos, tengo nervios ¡Ay, no! ¡Espera, espera! ¡Ay, mierda, miren! ¡Está loco, Mia! ¿Por qué vine? ¡Ay, Dios mío! Siento que me voy a sacar un ojo ¡Yo también! ¡Ay, cuidado con las uñas! ¡No, no, no! ¡Ay, deja pasar a la abuelita! ¡No se está asustando! ¡Está manejando espectacular! Bueno, chicas y chico Chiques Y chiques Y chiques Y chiques Y ni me fue a comer ¡Bien! ¡Bien! ¡Te ganaste mi corazón, parque! ¡Ay, qué tierno! Bueno, coloridos, vamos a pedir ya Tenemos muchos nervios ¡Hagamos por coloridos! ¡No, Dios mío! ¡Me estoy tratando de saber si esta es mi hamburguesa! Pero no la puedo revisar bien Es que no me gusta con pepinillos Yo le puedo abrir mis nuggets ¡Ay, mírenme! Yo... Algo así que me pide que me iba a abrirlo Yo quiero que vean Yo quiero que vean ¡Ay, por favor! ¡Ay, voy a copiar! ¡Ay, no puedo! No las puedo agarrar Entonces las va a pinchar ¡Oh! ¡Me gustó! La técnica de mí, Apoli ¡Miren! Yo me la voy a comer así ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira esto! ¡Eso es un nugget saludable! ¿Eso fue? A ver Quiero que sepas que mi ajo al baño antes de venir acá ¡Qué asco! Bueno, yo creo que el reto está cumplido ¡Eso! ¡Ahora va a hacer regreso a la casa! Y va a manejar mí ¡Ay, por favor! ¡Qué nervios tengo de manejar! Estoy un poco nervioso Es mi turno de manejar Y ya se han quejado muchísimo Que no pueden hacer absolutamente nada Y yo quiero ver Yo quiero que ustedes vean Como yo me pongo mi cinturón solita Veremos qué sucede Estoy que lo logro, estoy que lo logro ¡Ay, me duele! ¡Eso! Oye, increíble esto, ¿verdad? Oigan, agarrar este volante así muy difícil ¡Mía, no agarres el volante así! ¡No te pasa! Bueno, pero papá más lo agarra Que no lo puedo agarrar, miren ¡Irresponsable, irresponsable! Me agarra bien el volante, agarra lo duro ¡Mía! Así, mira, así con todo ¿Qué les parece? Bien Una salchicha más tarde Amigos, voy a hacer una broma Y necesito que Soni me ayude Y todos piensan que estoy en el baño Entonces la voy a llamar con la excusa de que me ayude ¡Soni! ¡Baby, necesito ayuda! ¡Ay! ¡Ven, estoy en el baño! ¡Alguien, ayúdeme, por favor! Baby, estoy cansado de este video Entonces lo vamos a terminar, ¿sabes cómo? ¿Cómo? Vamos a hacer una broma No, Jai, ¿ahora qué se te ocurrió? Baby, es que estaba pensando que Todo el día nos hemos quejado mucho Como de, ay, te va a rasguñar O, ay, te va a apoyar No, pues hagámoslo realidad Porque no hacemos una bromita Donde yo te lastima el ojito Ay, Dios mío, Jai He hecho muchas bromas de estas Y el Gabriel se me odian Yo sé, yo sé Pero, ¿sabes qué? Por ahora lo que tenemos que hacer es Pedirle ayuda al payaso Para que nos ayude a hacer toda la logística lógica Pedirle ayuda a Karo Para que nos ayude a poner las cámaras escondidas Y ponerle toda la actitud En el siguiente reto Oh, my God, está bien Vamos Ok, vamos con el siguiente reto Que es ponerse el estido Que tocó a Sonia y a Poli Oh, my God, oh, my God Tengo miedo por nuestra vida ¿Y cuánto tiempo tenemos? 40 segundos ¿Qué? ¿Tú realmente crees que las van a caer? No Claro, no Ni siquiera las puedo agarrar porque me duele Listo Payaso, pon el tiempo Ok Se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo No No Lo hicimos bien Yo saco un brazo por acá Es que queremos estar abrazados ¿Qué dice Javi? ¿Qué dice Javi? ¿Qué dice Javi? Ay, ganamos ¿Qué es lo que no? Ay, no, es para el estampo Porque la mano la sacaron para el otro lado No, pero sacamos A mí nunca me hicieron la arregla Sí Sí, vamos a hacer para el vestido No tienen que tocarlo bien Payaso, palabra final ¿Para rojo? Sí Vale Sí Bueno, ya esperen A ver, vamos un pelicito Puntual Sí Yo les he hecho aquí tal vez yo a Sony, ¿sí? ¿Pueden ir analizándolo a tu ruta? Sí Sí Ven, ven ¿Te acompañas al baño? Sí, sí, sí Yo les ayudo a la que haya acusado Vamos a hacer la broma ya ¿Las café de monedas? ¿Las comeré escuelete? ¿Estás listo? Sí A grabar, ¿estás listo? A grabar, a grabar Ahora sí viene lo chido ¿Sabes? ¿Has visto? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no, cuidado! ¡Ay, la piché, la piché! ¡Pega! ¡Pole, pole! ¡Pole! 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 ¿Qué es esto? ¡Pole! 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 ¡원이! ¡SONNY! ¡SU purchase! ¡Sony! ¡ESJAS DE CONCEDO! ¡SORomy! ¡ESESSORAham! ¡ESSORUM! ¡ES tonsillan! ¡es brutto! ¡ESTE EN gal bene! ¡ES climate! Baby, yo casi me muero la risa, tú como estabas a botar en el sofá. Ella sí. Ay, no, 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 no. Ay, amigos, perdónenme de una broma. Mira, mira, ella como me explota, tú eres mala. Ay, no, yo no estaba de acuerdo con esto. Ella fue la que me obligó, mira, yo por qué. Amigas, perdón, es que fue Javier, yo no iba a hacer nada, se los prometo. Perdónenme. Baby, ¿te lo creíste? Sí. Ay, ¿qué quieres hacer eso, loco? ¿Por qué hacen eso? Lila, oficialmente ya pasaron las 24 horas siendo novio. Sí, ya llegamos a casa. Bueno, es que. Tengo muchos orillos. Está siendo un fin. ¿Cuál? Hola. 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 Hola, amigas. Hola, Karol. Hola, Karol. ¿Qué es esto? Qué lindos. O sea, ustedes de verdad sí pasaron el 24 haciendo novios completitos y vieron todo el día por fuera. Qué lindo. ¿Cómo le fue? Oh, Dios mío, la quiero. Cuéntame, cuéntame. Mira, el chimio está activado. Cuéntale, Lila, cuéntame. El menos el pie, al menos. Nada, amiga, la pasamos súper, súper bien. Esperen, voy a guardar este. Dale, dale. Ay, qué lindo. No, pues está haciendo el regalo. ¿Qué es esto? Oye, Lila, ¿ese es un cactus del desierto? Sí, amigo. Sí, es un mini cactus. Y me encanta tu cabeza, está hermosa. ¿Es nueva? Sí, es la suerte. Ay, no me encanta, Karol. Ay, qué lindo. No voy a echar agua, esperen. Nando, ¿de verdad te pasaste con ese regalo y con ese arreglo? Espero que le dejaste a Lila y en la mesa, me encantó, está lindísimo. Ajá. Pero, ¿qué agrego? O sea, no lo entiendo. Ay, Nando, no te hagas el bojo, es el arreglo que está allá en la mesa, súper lindo, aparte de los colores favoritos de él. No, pero las flores que yo le di son las que ella tenía en las manos y quién le dio las otras flores. Al parecer no tienes tanta suerte con esa camisa. Nando, creo que tienes competencia. Debe ser algún pretendiente. ¿Ustedes creen? No, Nando, debe ser una confusión. ¿Ustedes creen que sea otro pretendiente? No. Bueno, mejor no me hago. ¿Pero para dónde estuviste aquí? De hecho, aquí. No sé, paso la noche afuera. O sea, duele un poco. Ya. Se puso triste. ¿Qué le pasó? No, ¿qué le pasó? Está en shock. Se fue. Se fue. No le pasó. Necesitó. No le pasáis de pico, Cuéntico. Compuesto. Buenas tardes. Cab差. Puenteando. LaVENpa. Cab差. Peña. Peña. La Iglesia. Me exige. Ceja. LeRPola. Hegrown. Me exige. Lo. Nicoc. Te immunopadual. El fruto. El libido.